Es la mañana de Federico, es radio. Seguimos en la mañana en Es Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo. Bueno, en principio el incendio de Río Tinto está controlado, no digo extinguido, pero está controlado y en Hinojos ya se ha estabilizado también. Ya no hay el peligro que ayer amenazaba, sobre todo por el viento, como casi siempre. Pero hoy es un día todavía de calor que cambiará mañana, mañana y pasado vienen tormentas, casi en toda España se van a librar Baleares y eso supondrá una caída de nuevo de las temperaturas. Hoy siguen siendo altas, ahora tenemos unos 21 grados en Madrid y iremos a 36 más o menos de máxima. La máxima máxima 38 en Granada y la mínima la gélida luego 12 grados. Bien, vamos con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz a contarles lo más importante. Hay algunos que creen que esto es una broma. Debe ser la broma más larga y más pesada de la historia porque llevamos con esta broma cinco años. Pero si usted es funcionario, si usted cobra un sueldo, es más, si usted está empleado en una empresa decente, usted cobra por trabajar. Por trabajar dentro de la ley y si es funcionario, defendiendo la ley, porque para eso es funcionario del Estado. El Estado es una arquitectura legal cuya función es asegurar la igualdad y la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. La igualdad ante la ley y la seguridad de todos los ciudadanos. Asegurar que se cumple la ley en todas las ramas de la administración. En la sanidad, en la educación, en las pensiones, en el ejército, en la policía, en todo. Eso es el Estado. Luego está la nación, que es España, que es el conjunto de gente en cuya voluntad reposa la arquitectura del Estado. Por eso, la Constitución dice que el Estado español, social, democrático, de derecho, patatín y patatán, se basa en la unidad fundamental indisoluble de la nación española. Que es la depositaria, legítima, de la que emana toda la legalidad del Estado. Esto conviene recordarlo porque esquizo Sánchez, que está esquizo tonto, o sea, como más o menos cada minuto cambia de opinión según el momento, pues parece que se ha olvidado que no se puede defender al mismo tiempo tener la soberanía nacional en el conjunto del pueblo español y no tenerla. O sea, o se tiene o no se tiene. Si se reparte, se deja de tener. Hace más de 200 años que toda la arquitectura legal en España reposa en la soberanía nacional, digo públicamente. Siempre ha sido así, pero mientras hubo monarquía absoluta, pues el rey era el que mandaba. Es igual, debajo estaba la nación, que era la que iba a la guerra, pagaba impuestos, pintaba cuadros, escribía libros, etc. Pero el Estado era la monarquía absoluta en España como en todos los países. En los países avanzados. En otros había tribus y caníbales y tal. Pero desde 1812 España tiene un régimen constitucional con golpes, con imprevistos, con momentos de dictadura, momentos de revolución, pero que en lo esencial se ha mantenido siempre y todos se basan en lo mismo. La soberanía reside en el pueblo español, en todo el pueblo español. Y todo lo que se haga en España lo tienen que decir todos los españoles. Incluyendo, si hubiera lugar a ello, el régimen que quieren. Bueno, monarquía, república, caos, lío, orgía o, no sé, o cotolengo, lo que quieran. Pero eso depende de la voluntad de los españoles. Bien, estamos asistiendo a una conspiración, pero es una verdadera conspiración. Por un lado, de golpistas. Esto no tiene nada de particular. Siempre ha habido gente que quiere organizar su Estado y mandar en él de manera despótica para ser impunes, para poder robar o matar o convertir a la religión que sea a quien le dé la gana. En fin, siempre ha habido ese intento de gente que quiere formar rancho aparte y tener privilegios con respecto a los demás. Sobre todo el privilegio del que manda. Bien. Esto es un golpe de Estado que cuando lo dan, normalmente lo da una parte del Estado, pues el ejército o, yo qué sé, los funcionarios de justicia, etcétera, eso es lo que vimos, por ejemplo, en Italia con la famosa Tangentopoli, o Tangentopoli, es decir, cuando los jueces se hicieron con el poder y metieron en la cárcel al Parlamento. Bueno, pues era que el poder judicial era un golpe de Estado, de hecho, contra el corrupto, pero, en fin, poder legal del Parlamento, donde reside la soberanía nacional italiana, igual que aquí. Bueno, eso es un golpe de Estado, acabó muy mal, eso acabó con Berlusconi mandando. Pero eso es lo mismo. En España el 23F y en otros momentos, primero los liberales, porque eran débiles en todo el siglo XIX, dan golpes de Estado, pues porque la gente lo que quería era ir a misa y decir, viva el rey, vivan las cadenas, y era así. Y como no fuera la fuerza, no había manera de que la gente tragara otra cosa. Y era así. Aquello acababa también mal, tuvimos tres guerras civiles, hasta que al final se impone el Estado Constitucional de una manera permanente que dura medio siglo, casi medio siglo, que es el que crea Cánovas en 1874. Bien. No habíamos tenido otra época de estabilidad constitucional tan larga, ni, por supuesto, tan próspera, como la que llevamos en estos 40 años que se acaban de cumplir. Nunca. Nunca. España, los españoles han vivido mejor, y por supuesto, nunca ha habido una situación de paz civil. Es verdad que ha habido una parte de España, que es una parte creciente, donde las libertades de los españoles no están aseguradas. O por el terrorismo, por el terrorismo regional, que algunas instituciones que representan al Estado en sus comunidades autónomas, pues han convertido en habitual. El terror en la escuela, en la fiscalía, en los medios de comunicación, en todos los sitios donde mandan, que aspiran a ser todos, porque intentan instaurar una dictadura de tipo comunista, tanto la ETA en el País Vasco, como ahora la CUP en Cataluña, que es la que manda en Cataluña. Decimos Cocomocho porque Cocomocho es la representación grotesca de lo que es la burguesía catalana. La burguesía catalana, que siempre ha sido depredadora del conjunto de España, siempre se ha beneficiado de un régimen de privilegio, que es que ellos podían vender caro en España lo que el resto de España podía haber comprado barato en Inglaterra. La prosperidad catalana se ha basado siempre, siempre en el favor político. Luego ha habido gente inteligente, pero gente inteligente hay en todas partes. Ahora, el privilegio de vender en toda España, todavía hoy, la gran potencia, la primera potencia comercial que intercambia, vamos, que da dinero por los productos catalanes, se llama Aragón. Es la comunidad de Aragón. O sea, quien vende Cataluña no es a Francia, ni a Alemania, ni a Estados Unidos, ni siquiera a Madrid, es a Zaragón. Esa es la realidad de Cataluña. Bien, pero el problema en Cataluña es que hay un régimen despótico, que dura desde 1980, un régimen de ladrones, desorejados, que viene predicando e instilando el odio a España y a sus instituciones, y a sus libertades. Es un régimen racista, basado naturalmente en el supremacismo de los catalanes, que son superiores al resto del mundo, y, por supuesto, superiores al resto de los españoles, que somos basura. Eso es así desde siempre, desde la transición, pero oficialmente desde 1980. Y esto llega ayer a su culminación, solo aparentemente grotesca, pero que no es ninguna broma, de un payaso con una vileda en la cabeza anunciando que queda derogada la Constitución Española, el Estatuto de Cataluña, el Parlamento de Cataluña, y como no hay el electoral, que se inventarán una ley electoral para crear ellos una ley que ya la presentan sin Parlamento, sin Constitución, sin Estatuto, es decir, sin ninguna legalidad, ni regional, ni nacional, ni, por supuesto, internacional, que les ampare, y que por su cuenta y riesgo presentan en un sitio que debe ser para cantar, porque estaba Lluís Viac. Afortunadamente les perdonó los oídos a los presentes. Bueno, aunque yo creo que merecían que les cantara. Como es un arma de destrucción masiva de tímpanos, pues supongo que esperará a que el Madrid gane la próxima liga para cantar contra el Bernabéu en algún helicóptero. La cantante calva. Pero lo fundamental, esto no es una broma. No es una broma. Y el que crea que es una broma, por la cobardía de tomarse en serio las cosas serias, al final lo pagará. No es una broma vulnerar la ley. No es una broma cargarse la Constitución. No es una broma cargarse el Estatuto de Cataluña. No, no es una broma. No es un chiste. Y como hecho, puede parecer un payaso, un clon de la CUP, que es lo que se vio ayer, fue el golpe de Estado, ya de la extrema, extrema, extrema izquierda. Las necanes catalanas. O sea, que es que ya es, en fin, ese grupo, que eran el chofer de Otegi, el sandalio y sus seguidores. Esos son los que mandan en Cataluña. Pero mandan absolutamente. ¿Y qué hace el conde de Godó? Pues es el que inventó la coalición que obedece a la CUP. ¿Y qué hace el gobierno? Ah, amigo, este es el problema esencial. Que haya golpes de Estado, es normal. Que no haya Estado frente al golpe, esto sí que no es normal. O sea, porque el Estado o se une al golpe o lo derrota. Pero no hace como que no hubiera golpe. Javier Somalo lo resumió muy bien en un artículo que se titulaba El señor Tejero tiene la palabra. Que Esquizo Sánchez, por lo visto, es lo que quiere. Que los golpistas, que quieren destruir, y han destruido, de hecho, en Cataluña, la soberanía nacional española, la igualdad de los ciudadanos españoles ante la ley, la igualdad de los ciudadanos catalanes ante la ley regional, cualquier tipo de derecho que tengan los catalanes, que no sea el de obedecer a la nueva dictadura, cree que eso puede, no sé, debatirse. No, el delito se combate. El delito no se discute. El delito se combate. Pero, Mariano, antes morirá de parto que hacer algo que merezca cobrar el sueldo. Pero, de parto múltiple, de parto subrogado, de gemelos, de lo que quieran. O sea, antes morirá de parto que hacer un solo esfuerzo. Y manda a morir tan poco de parto, sino de, no sé, de algo en el BOE, a su vicepresidentita, que es una despotina tan cobarde como él, y que, por supuesto, lo que anunció ayer es que no piensan hacer nada. Pues, no se pueden tomar los golpes de Estado a broma. Primero, no tienen ninguna gracia. Y segundo, tomar a broma lo que es muy serio, al final acarrea consecuencias trágicas. Está sembrando este cobarde que habitó en la Moncloa, el esquizo Sánchez que dice que es oposición, y la horda podemita que está con los golpistas. Pero es natural. El golpismo-leninismo lo que quiere es una situación revolucionaria que estalle todo y ya llegarán ellos a imponer su dictadura y a mandar. Y ya verán entonces en lo que quedarían los derechos nacionales de los países catalanes. nos iba a pasar coleta borroca por el arco de triunfo. Pero lo tremendo, lo terrible, es que algo tan grave como esto cree alguien en su cobardía que se puede solventar pues llamando a los jueces. En lugar de utilizar lo que tiene, que es toda la fuerza del Estado, para intervenir de una vez a esa banda de golpistas que cobran todos los meses del dinero que nos roba al murciégalo a todos los españoles. La ley del referéndum prevé que la independencia sea declarada en 48 horas si gana el sí en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Si gana el no, se convocarían elecciones. La norma no exige un mínimo de participación, crea una máxima autoridad electoral, la sindicatura que estará formada por cinco personas designadas por la Cámara Autonómica y prevé el control de los medios de comunicación. Puigdemont niega un choque de trenes. Santa María advierte que al Estado le bastan 24 horas para frenar el plan separatista mientras Cospedal apela al ejército para garantizar la soberanía. El día 1 de octubre no habrá ningún choque de trenes. Habrá un tren que quedará en vía muerta que es el tren del actual sistema, del actual estatus quo y otro que continuará la marcha. Incluso si gana el no, nada, volverá a ser lo mismo. Res, tornará a ser el mateix. La Generalitat puede pasarse ahora 30 días explicando la ley de referéndum o la de transitariedad jurídica y puede decir que en 48 horas va a declarar la independencia. Pero una cosa está clara, el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización. Los ejércitos, como dice la propia Carta Magna en su artículo 8, recibieron la misión primordial de garantizar la soberanía e independencia de España.